La lucha es en defensa de los trabajadores, principalmente del Ministerio de Educación. Acá lo que uno siempre lucha y dice es que el Ministerio de Educación es uno en donde todos estamos y queremos ser respetados todos. O sea, no es contra nadie, sino es a favor de los trabajadores. En esta cuestión, los trabajadores solicitamos una audiencia con el Ministro, que se dé trámite al expediente del adicional solicitado, que haya unas condiciones dignas de labor para todos los trabajadores del Ministerio de Educación y que se agilicen los expedientes de pase a planta transitoria y permanente de los empleados del Ministerio de Educación. ¿Cuántos son los trabajadores justamente que están reclamando este pase a transitoria y planta permanente? En la suma de todo deben ser aproximadamente 180 personas. ¿Hasta aquí ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio no han sido recibidos? Aún no hemos sido llamados por el Ministro de Educación para tener una audiencia con él. ¿Cuáles son las medidas de fuerza y hasta cuándo se van a llevar a cabo? Las medidas de fuerza que se están tomando por hoy son una abstención laboral de una hora por día, la cual va a ir en progreso si no es escuchado nuestro reclamo. Acá como que hay empleados de primera y segunda categoría. Entonces unos están bien equiparados el edificio nuevo y los otros que están en mal estado. Entonces lo que nosotros queremos y queremos que el Ministro también continúe con las obras para los otros empleados que están en mal estado en los edificios. ¿Cómo son las condiciones de infraestructura en general acá en la Secretaría? Bueno, se están cayendo los techos, el patio que cada dos por tres se caen los docentes, hasta nosotros mismos. Entonces totalmente en mal estado están los edificios que continúan, que dicen que van a continuar, pero no sé cuándo.